Tiene a los hombres puertos locos, a las mujeres indecisas, y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó, no puedo olvidarme de lo que pasó. Esa es mi niña, cualquiera se encariña, de lejitos me guiña, varias le quieren riña. Quiere que cante miña, es que puedo oírla, mi amistad me tiene corriendo por la línea, y mis dolores de cabeza los alivia, me hace estar en la pata con un bolivia, quiero viajar para el mundo contigo de compañía, en una mujer me comprendía, si ahora lo soy, dime en qué lugares que estaría, te voy a pedir una estalía. Yo quiero viajar para el mundo contigo de compañía, en una mujer me comprendía, si ahora lo soy, dime en qué lugares que estaría, te voy a pedir una estalía. Recuerden cosas porque estás conmigo, el que te parte el respeto se complica en enemigo, hay mucha envidia, esa dice que es prohibido, siempre está en mi mente, yo nunca lo olvido. Porque es mi niña, cualquiera se encariña, de lejitos me guiña, varias le quieren riña. Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña, de lejitos me guiña, varias le quieren riña. ¡Suscríbete! 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 Y de poco me va consumiendo Dentro mío la voz se está apagando Mientras tú provocas un fin cien Ven, ven, yo me pido Por sanar mi gente Ven, ven, padre El calor está tan ausente Ven, ven con mi corazón Pa' que te encuentres Solo llame Porque por más que ande Yo y yo por la night A que se acerca y mira Donde se acercan mis eyes Perdonando horas Sin que no me da Y un pita nueva Me ha dado para el sky Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Baby, donde va de pala Pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Como si yo pongo toda la pala Pa' romperla, pa' romperla Que tiquito Que vivo más no fue Sé que saliste pa' joder Ponte Melinda Pa' subir parte de video Y a mí ya me lo que hizo, vamos a sentir a recoger, si tocamos la pinta, vamos a hacer que explote, de que un teléfono tipo, una pistola de bichote, y aquí ya ves que no se note, que salimos de noche, y nos vamos, nos sigo en el bote, vamos a beber, vamos a fumar, y nos vamos a pichar, a mi mamá, conmigo, que se la quiere tirar, a mí te gusta el títico, y yo lo voy a gastar, porque a esto loco como lo que tiene, papá al día, pasa lo que está pendiente, y yo siempre es la suya, y yo siempre es la mía, no me paré, dale, yo entro que despida, que tengo que enviar, siempre es la tuya, yo siempre es la mía, quiero que la noche salga, pa' romperla, pa' romperla, pa' romperla, pa' romperla, pa' romperla, pa' romperla, hoy quiero que la noche salga, pa' romperla, pa' romperla. No pa' si tú tengo esa letalga, pa' romperla, pa' romperla. Ey, ey, quiero trabajar conmigo con música Don't Play. Yo soy en el dembow y no me desplay. Que se junto al rey con el rey, pa' que me dé el culo como en el 2006. Ey, ey. Mi pelo no soy tímida, rompa, abusadora. Que yo soy el más duro de ahora. Si la dejan janguea 24 horas. Tanto pa' pasar sin mucho menos ahora. Que esta duro y lo sabe. Que esta duro y lo sabe. Un par de hayas que no la soportan. Yo dándole y el novio en la serie Jordan. Si mentiras no se escondan, no. Si mentiras no se escondan. De puertas estas se van a picar. Pero tranquilo que yo les mando paypal. Las disputas me tío el video se en la poca. Conmigo es que tu baby se pone belloca. Ya tengo temblando y no son las placas. Aquí se usa si se saca y ya quiero que la noche solga. Pa' romperla, pa' romperla. Baby, póngase la espalda. Pa' romperla, pa' romperla. Te quiero que la noche salga. Pa' romperla, pa' romperla. Mamacita, póngase la espalda. Pa' romperla, pa' romperla. Pa' romperla, pa' romperla. Tú eres mala y eso asusta. Pero con todo eso tú me encantas. Dicen que lo malo no se busca. Pero te encontré entre tantas. Igual yo soy yo el que siempre anda buscándote. En mi carro anda tocando. Mami, yo soy yo que es contigo, pierdé Tú eres como el casino A veces vano, pero casi no Sabiendo que todo el tiempo pierdo Siempre que puedo vuelvo Tú eres como el casino A veces vano, pero casi no Sabiendo que todo el tiempo pierdo Siempre que puedo vuelvo Tú eres mi leyes, pero me gusta Tú eres todo lo que desajusta En memoria llámese tu ruta Porque conmigo nunca tú eres justa Dime, dime, quiere Cuando pregúnteme qué te dé Háblame bajito si puede Que aún no me caigan contra las mujeres Tú eres como el casino A veces vano, pero casi no Sabiendo que todo el tiempo pierdo Siempre que puedo vuelvo Tú eres como el casino A veces vano, pero casi no Sabiendo que todo el tiempo pierdo Sabiendo que todo el tiempo pierdo Siempre que puedo vuelvo Tú eres como el casino A veces vano, pero casi no Sabiendo que todo el tiempo pierdo Siempre que puedo vuelvo Tú eres como el casino Tú eres como el casino A veces vano, pero casi no Sabiendo que todo el tiempo pierdo Siempre que puedo vuelvo Tú eres como el casino A veces vano, pero casi no Sabiendo que todo el tiempo pierdo Siempre que puedo vuelvo ¡Gracias! 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 Y si yo estoy loco, loco, tú serías mi locura Yo besándote toda, tú haces que yo me suba Y si yo estoy loco, loco, voy a remar Yo me dice que estás risa, como no En la línea está en la pista, como no Yo me voy a donde sea Si mi vida favorita era mi amor De mi mundo tú eras la primera, loco, porque me pillaras Que a veces tú te pican en la piel Dale que si se acaba la pista y tú no te comecita Te lo repito, sería mi locura Me traes lo que sin la vida te va Me acuerda contigo toda la etapa Yo puedo estar con otra y tú con otra Pero ninguna como la tina En Instagram veo a cada rato, tú me gustas He dado mi te gusta cuando te dice papi Explícate como tan y destellate, tú eres cara Yo eres la provincia, acá como moña en vaina Por delicia tropical, como juguito tienda Por mental, que no estás hecha y que tú eres natural Que me amate en la playa, vámonos a tropical Preña, ya, preña, pasa, nena Báilame morena, de Puerto Rico Le llegamos hasta Cartagena Me siento bipolar como si fuera el Madrid Sacamos de nudo en la foto como trabical Me trae loco Loco, 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 te reparte Tú me traes loco Tú me traes loco Loco, 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 loco Sonata así viejo Prende un blon en tus spots favoritos Miquel, te doy like y te deseo El punchline lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te la dejo Que te gustó mucho combatante Como mango y limón saborearme Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte el amor Hoy está tropical Hasta el ritmo de las olas del mar Quiero que todo fluya natural Nos comemos y todo normal Hoy está tropical Hasta el ritmo de las olas del mar Quiero que todo fluya natural Nos comemos y todo normal Y'all rock it up 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 Díselo ya Manoel Turizo ¡Y'all rock it up con niños ¡Suscríbete! 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 Que ya tú no estás sin ti, nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tu chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Que sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tu chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Que sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Y es que me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre esos brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Y olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Respídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Noviembre sin ti Noviembre sin ti me dolió Hace un año Hace un año más de una vez Sí que te puedo ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sí saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré Porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan Cuando dos almas se suman A lo lejos puedo verte Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido Que por ti yo estoy perdido Espero que también te pase Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegar a febrero Yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera Y un verano eterno me enamoré Te presto mis dedos para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derechos y todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derechos que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Eran las ocho y quince en la plaza de San Juan Ibas caminando con un par de amigas Más decía la juguetona como que no quería la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Mátame con esa hoquita embriágame Con tu cuerpo ven sedúceme Y te mono ya la ropa casi desnuda Te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Y yo soy tu escape baby Amigos con derecho, buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derechos y todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Amigos con derecho que sea nuestro nuevo Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Ese que me arrebataste con tu suelo sin sentir Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Porfa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga o que me digas Que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puedo evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar No hace falta que te diga o que me digas Que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puedo evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos No hace falta que te diga o que me digas Que hicimos mal No hace falta señalar o que culpemos a nadie más Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te canta así Y tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te canta así Y tú te pones seria pero te hago reír Sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Eso que te falta cuando estás con él Que te mire y que te haga sentir mujer No te mientes que él nunca te hará el amor como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón Cuando mi boca se perdió en tu piel No hay que serle fiel cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo No hay que serle fiel cuando lo producen No hay que serle fiel cuando lo producen Hacerte sentir todo lo que te hacía Jure que aquel día nunca olvidaría Me dijiste que volvías, pero yo me lo creí Saber que tú sabías, pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía, jure que aquel día nunca olvidaría Me dijiste que volvías, pero yo me lo creí Saber que tú sabías, pero te volví a tener La vida es una ironía Es imposible que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Eh, yeah, yeah Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Hace rato no la ven Pero salió a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia La última vez que la vi Ella andaba con un tipo por ahí Y qué cosa rara Ahora está encima de mí Yeah Qué está pasando Qué está pasando Qué está pasando Yo no lo sé Yeah Pero parece que ella se quiere vengar de él Oh Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Ay, si tu novio te termina Me hace aguado con tequila Hace rato no la ven Pero hoy salgo a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Hace rato no la ven Pero hoy salgo a beber Porque ella no tiene novio Ay, ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que yo tengo lo que se Y vos no tenías Bajaron dos minutos Y se me monta encima Ella quiere que su noche La camilla Que la agarre Y que la lleve pa' la esquina Y sé que tengo Lo que el monstrui no tenía Se perdo, se perdo Nadie me la quita Se pegó, se pegó Lo que se enamoró Se pegó, se pegó Nunca se despegó Y se pegó Y se pegó Si tu novio Te termina Yo te tengo La mejor medicina Si a Saibu Le termina ¿Qué? Dale cuero con tequila Hace rato no la ven Pero hoy salgo a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy Y si me llama Yo le doy Porque ya no tengo novia Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Con su voz asesina Con su voz asesina Me dicen Mil vamos Que mi casa está vacía Esto no se termina Empezamos en la sala Y terminamos la piscina Si tu novio Te termina Yo te tengo La mejor medicina Y si tu novio Y si tu novio Te termina Mezcla Aguado con tequila Hace rato no la ven Pero hoy salgo a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy Y si me llama Yo le doy Porque ya no tengo novia Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dice que tengo lo que el novio no tenía Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!